Baby, ay, ya tú le uva, cuima, ay, cuña, cuela Entre vos amigos, cuela, seré en la pena, pello en mí Seco, peina, abeí, a ojume, añe, mondema Malo, viento, llevo, veíma, ma, em, gazú, ce, guí Poro, siré, tú le uva, cuela, le añe, mojera Pucá, abeí, le añe, a ojume, ca, guí, ni, rumi Seco, ha, eixa, veí, a putá, má, cuá, la pute Ay, co, ha, mañe, braxe, te añe, eh, señorey Música 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 Música